Hoy era el cumpleaños de Leo, y él había invitado a Caillou a su fiesta. ¡Buenos días, Caillou! ¡Es hora de levantarse! ¡Tenemos que prepararnos para la fiesta! ¡Es hoy! ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Le prometí a la mamá de Leo que le haríamos un pastel de cumpleaños! Mami había sacado todas las cosas que necesitaban para prepararle el pastel a Leo. Ok, Caillou. Voy a leer la receta y tú puedes poner los ingredientes en el tazón. ¡Listo! Lo primero que necesitamos es un poco de azúcar y harina. Caillou encontró el azúcar y la harina y los echó en el tazón. Ya. ¿Y ahora? Ahora necesitamos mantequilla. ¡Oh! ¡Aquí está! Ahora necesitamos algunos huevos. Déjame ayudarte. Se puede ser un desastre si no tenemos cuidado con los huevos. Caillou observó a Mami tomar los huevos y con cuidado romperlos y echarlos en el tazón. ¿Puedo echar uno? ¡Claro! Caillou tomó el huevo y lo golpeó contra la orilla del tazón. ¡Hey! ¡No funcionó! ¡Hazlo un poco más fuerte, Caillou! ¡Ups! ¡Se me derramó! Está bien, Caillou. Requiere algo de práctica. Caillou observó mientras Mami movía la mezcla. Se veía muy delicioso. ¿Puedo darme la cuchara? ¡Se ve tan rico! Mientras esperamos a que se horne el pastel, podemos ir a ponerte el disfraz. Caillou y Mami llegaron a la fiesta. Todos se veían muy graciosos con sus disfraces. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Leo! ¡Cumpleaños! ¡Gracias! ¡Qué chulo tu disfraz de astronauta! ¡Gracias! ¡Tu disfraz de caballero está muy chido también! ¿Quieres darle a Leo su regalo, Caillou? ¡Mira, Leo! ¡Te horne un pastel para tu cumpleaños! ¡Lo decoré yo solo! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Gracias, Caillou! Era hora de que Leo soplara las velas de cumpleaños. ¡Pide un deseo, Leo! ¡Gracias por el pastel, Caillou! ¡Es el mejor pastel del mundo! Caillou estaba muy contento de estar en el cumpleaños de Leo y estaba feliz de comer del delicioso pastel que él y su mami habían preparado. Hoy, Caillou estaba jugando con Clementina. Jugaban al rey y la reina del castillo. ¡Hola! ¡Soy el rey Caillou! ¿Cómo se llama? ¡Soy la reina Clementina! ¡Encantada de conocerle, rey Caillou! ¿Para qué son todas esas cajas? El señor Daniels se está mudando y debemos aprestar estas cajas. Caillou pensó que las cajas parecían grandes bloques de construcción. ¡Ya sé! ¿Por qué no construimos un castillo? ¡Qué buena idea, Caillou! Tú puedes ser el rey y yo puedo ser la reina. Voy a construir las paredes. ¡Yo voy a construir la torre! ¡Ya! ¡Hemos terminado nuestro castillo! ¡Baja el puente, Clem! ¡Guau! ¡El lugar está inmenso! ¡Hola, reina Clem! ¡Hola, rey Caillou! ¿Vamos a la cima de la torre? Podemos ver todo el reino desde allá arriba. ¡Bien! ¡Guau! ¡Es tan alto! Desde la cima de la torre, el rey Caillou y la reina Clementina podían verlo todo en todas las direcciones. ¡Es tan hermoso! ¡Este es el mejor reino de todos! ¡Sentémonos en nuestros tronos! Mientras el rey Caillou y la reina Clementina entraban al salón, se sorprendieron de encontrar a alguien sentado en su trono. ¡Hey! ¿No te puedes sentar ahí? ¿Sólo un rey o una reina se pueden sentar ahí? ¡Yo, reina! ¡Yo, reina! ¡Oh! ¡Eres tú, Rosie! Rosie, no puedes ser reina. Clementina es la reina. Está bien, Rosie. Tú puedes ser la princesa. Así. ¡Lina! ¡Oh, no! ¡Nos atacan! ¡Es un gigante! Bueno, se acabó el juego. Ahora debemos llevarle las cajas al señor Daniel. ¡Ah, pero estábamos jugando a ser reyes! ¡Está bien, rey Caillou! Las traeré de regreso cuando el señor Daniel os haya terminado. ¡Yay! A Caillou le encantó ser rey y no podía esperar para construir otro castillo con sus amigos. Caillou iba a nadar con mami y papi. ¡Ya llegamos, Caillou! ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. ¡Sí! Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puede estar mojado y podrías caerte. ¡Mira! ¿Ves? Regla número uno. No correr. Caillou quería estar a salvo en la piscina. ¡Lo siento! Solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver. Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. ¡Vamos, Caillou! ¡Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas! Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. ¡Me dio miedo! ¡Estaba más alto de lo que pensaba! ¡Tranquilo, Caillou! ¡Vamos a entrar por la parte baja! Caillou bajó la escalera para reunirse con papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Mira, mami! ¡Estoy nadando! ¡Muy bien, Caillou! ¡Ahora trata de nadar hacia donde está papi! Caillou nadó hacia su papi. ¡Así, Caillou! ¡Solo un poco más! ¡Lo logré! ¡Yo solo! ¡Sí, lo lograste! Caillou vio cómo su mami nadaba por debajo del agua. ¡Estaba impresionado! ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también, pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, ¿tú no puedes meterte con los flotadores? ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún para quitárselos. ¡Está bien! ¡Otro día he nadado bajo el agua! ¡Hey! ¡No corran! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Caillou! ¡Hola, Caillou! ¡Soy el salvavidas! ¡Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo! ¡Cuando veo que hay peligro, toco este pito! ¡Yo vi a sus niños correr por allí! ¡Es contra las reglas! ¡Correcto! ¡Gracias por llamarles la atención! Caillou recordó lo que papi le había dicho acerca de correr en la piscina. ¡Si corres a la piscina, puedes resbalar y caerte! ¡Exacto! ¡Aquí! ¡Tú también puedes ser un salvavidas! ¡Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas! ¡Sí! Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. ¡Oye! ¿Te has tirado del tobogán? ¡Es muy divertido! ¡Traté! ¡Pero me asusté! ¡Está bien tener miedo! ¡Pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse! ¡Bueno! ¡Yo puedo intentarlo otra vez! ¡Súper! ¡Y tranquilo! ¡Te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada! Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. ¡Aquí estoy, Caillou! Caillou estaba listo. Contó hasta tres y se tiró del tobogán. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Caillou! ¡Lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! ¡Eso fue grandioso! ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Papi! ¡Las reglas dicen no adultos en el tobogán! Caillou estaba feliz. Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán. Caillou perseguía a Leo alrededor de los columpios. Eran piratas y Leo había robado su barco. Caillou estaba decidido a recuperarlo. ¡Puedes correr, pero no esconderte! En la escuela jugaban al muestra y cuenta. Caillou estaba emocionado, pero nervioso por hablar frente a toda la clase. Bien, Caillou. Cuando estés listo. ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Esta soga era de mi abuelo. Me la regaló para mi cumpleaños. A él le gusta pescar. Los fines de semana, en México, pescamos todo tipo de... Cuidado, Caillou. No te vas a caer. Si quieres atrapar un pez, necesitas tres cosas. Una caña, carnada y un buen nudo. ¡Y paciencia! ¿Qué es eso? Es saber esperar, aun cuando no quieres. Bien, lo que quieres es un nudo fuerte para que la carnada no se caiga o se la lleve el pez que quieres atrapar. Ahora solo resta esperar. Cuando Caillou recordó esos divertidos fines de semana, empezó a sentirse menos asustado. Él me enseñó a pescar, cómo poner un gusano en el anzuelo, incluso cómo manejar un bote. Y lo mejor de todo, me enseñó cómo amarrar este nudo increíble. Ven, pasan la punta por encima así, luego por debajo y alrededor así. Se llama nudo en ocho. Los marineros de verdad lo usan todo el tiempo. Eso fue excelente, Caillou. Creo que todos aprendimos algo. Eso fue increíble. Gracias. En recreo, te voy a enseñar cómo... Caillou, presta atención. ¡Quiero salir a mostrarle a Leo mi nudo en ocho! Sí, pero debes tener paciencia. Podrías aprender algo nuevo. Mi papá me llevó a navegar este verano. Él me compró este bote modelo para que siempre recuerde el viaje. Si quieres ir despacio, tienes que dar a la vela así. Y cuando quieres ir muy rápido, el viento tiene que darle a la vela aquí. Un día, yo voy a navegar alrededor del mundo. ¡Excelente trabajo, clase! ¿Ves, Caillou? Siempre hay algo nuevo que aprender. Y cualquiera puede ser un buen profesor. ¡Ahora, recreo! Todos los niños jugaban en el patio. La señorita Martin observaba sonriendo. En eso vio a Caillou y a Jessie en una esquina, cerca de los columpios. ¡Se acerca una tormenta, Jessie! ¡Debemos salir de aquí! ¡Vámonos rápido! ¡Empuja esa vela, Caillou! A la señorita Martin no le cabía duda de lo que estaban jugando. Al ver a Caillou y a Jessie navegar el bote modelo por el aire. Caillou y Rosie habían pasado toda la mañana haciendo compras con mami y papi. Y como un regalo, ellos los llevaron a una juguetería para comprarles un juguete a cada uno. ¡Guau! ¡Mira cuántos juguetes, Rosie! ¡Juguetes! Recuerden, solo un juguete, ¿está bien? ¡Mira! ¡Bolas Squishy! Se ven igual que las otras. ¿Qué tienen estas de especial? ¡Son lo máximo! Cuando las aprietas, cambian de color, pero nunca sabes de qué color van a ser. ¡Amarillas! ¡Quiero la amarilla! Caillou notó que Rosie todavía era muy pequeña para alcanzar la bola ella misma. ¡Aquí tienes, Rosie! ¡Dale las gracias, Rosie! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Aprieten! ¡Guau! ¡Tienes razón, Caillou! ¡Sí que cambian de color! ¿Es este el juguete que quieres? Caillou pensó que la pelotita era divertida, pero quería ver otros juguetes antes de tomar una decisión. ¡Tal vez debamos ver otras cosas primero! ¡Puede haber algo mejor por allí! Caillou vio a una niña jugando con algo que él nunca había visto. ¡Hola! ¿Con qué estás jugando? ¡Es un fidget spinner! Lo agarras con estos dos dedos y le das vuelta. Mientras gira, puedes balancearlo en la punta de tu índice. ¡Inténtalo! Caillou tomó el fidget spinner y lo hizo girar entre sus dedos. Él podía escuchar el leve zumbido que hacía. ¡Bien! Ahora trata de balancearlo en un dedo. Creo que necesitas más práctica. No importa, Caillou. Trata de nuevo. ¿Listo? Ahora te voy a soltar. ¡Lo logré, mami! ¡Mira cómo gira! ¡Parece como un avión volando! ¡Excelente, Caillou! ¡Caillou! ¡Ven a ver esto! ¡Es una máquina de hacer espaguetis! ¡Escogemos un color para los espaguetis! Pensé que los espaguetis eran color crema. Estos son especiales. Pueden ser del color que queramos. Caillou nunca había escuchado hablar de espaguetis de colores. ¡Guau! ¿Hasta azul? ¡Claro! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Gracias, Rosie! ¿Qué tal espaguetis multicolor para la cena? Caillou observaba mientras papi metía la masa azul y amarilla en la máquina de espagueti. ¿Está lista? Solo presiona esa palanca. ¡Guau! ¡De verdad que hace espaguetis! ¡Se ve delicioso! Lo siento, Caillou. No es de verdad. Estos son solo para jugar. ¿Y para qué sirve si no te los puedes comer? ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Hola! Soy Jessie. ¡Hola! Soy Caillou. Traté de agarrar ese camión, pero iba muy rápido. ¡Casi lo atrapas! ¡Yo casi choqué tratando de esquivarte! ¿Tú no estabas manejando? ¿Me puedes enseñar? Para que avance, aprieta este botón de aquí. Y lo enciendes con estos botones de acá. ¡Excelente! Pero con cuidado. Si vas muy rápido, podrías chocar. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Casi lo logras! ¡Puedo ayudarte! Aquí estás, Caillou. No debes alejarte así. No sabíamos dónde estabas. Perdón. Estaba aprendiendo a manejar, pero choqué. Bueno, por lo menos estás ayudando a recoger, ¿sí? Caillou podía escuchar algo moviéndose dentro de los huevos. ¡Hey! ¡Hay algo aquí adentro! ¿Qué es? Es una sorpresa. Cada huevo tiene un juguete distinto. A veces, hasta hay dulces y pegatinas adentro. Caillou pensó que los huevos sorpresa eran increíbles. ¡Mami! ¡Quiero un huevo sorpresa! ¡Buena idea! Creo que Rosy también se decidió. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¿Qué sorpresa trajo, Caillou? Algunos dulces de colores, unas pegatinas y ¡un camión! ¡Increíble! Caillou estaba muy contento con su huevo sorpresa. Ahora podía manejar en su casa. ¡Gracias! ¡Claramiento en su casa! ¡Bien! 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 Gracias.